Para que lo bailen en fueritos Gózalo, gózalo, gózalo Báilalo, báilalo, báilalo ¡Hálele mi raza! ¡Cumbia! ¡Ah, ah! ¡Oyo, yo! Ahí viene mi señora Me viene a molestar Lo ruda Ahí viene mi señora Me viene a molestar Lo ruda Y yo le digo, negra Te invito a bailar Esta cumbia sabrosa La cumbia aún ganará ¡Curaco, huila! ¡Aguas calientes! ¡Y el vacío! ¡La filla! ¿Y la comarca? Ahí viene mi señora, me viene a molestar lo ruda Ahí viene mi señora, me viene a molestar lo ruda Y yo le digo negra, te invito a bailar Esta cumbia sabrosa, la cumbia hongana Gracias por ver el video